Buenos días, nos encontramos en el acta de fallo que se formó en la conjunidad con establecidos los artículos 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como el 68 de su reglamento corresponde a la licitación pública nacional, la licitación pública número LO00900975-272021 relativa al seguimiento y control del PNCC 2021 zona 2 en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, siendo las 11.45 del día 19 de mayo del 2021, de acuerdo con la cita notificada de los interesados en la notificación de fallo de fecha 18 de mayo del 2021, según el acta de presentación y apertura a las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y para conocer el fallo de esta secretaría, nos encontramos reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de San José de Nuevo León, ubicada en la avenida Benito Juárez y corregidoras del tercer piso del Palacio Federal en la interior de Guadalupe, Nuevo León, las personas físicas y humorales, así como servidores públicos cuyos nombres y representaciones que firman figuran al final de esta acta. De acuerdo con los artículos 10, 43 y 44 del Norte Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del ingeniero José Anaracto Regalado, director general del Centro de Sociedad de Nuevo León, actando y romper en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, el de la voz Juan Andrés Moreno Aranda, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, 44, párrafo y 39, 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios de las Nuevas Conalimas, este acto de inicio con la lectura del fallo correspondiente de la comunicación pública nacional anteriormente referida, entregándose al final acta de la presente y fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que acusen de recibo con su firma a los demás asistentes, solo se entregará copia del acta de fallo. De ambos documentos se pico en este plan para consultar a los interesados en las oficinas de la convocante en la Residencia General de Conservación de Correteros, ubicada en la Avenida Benito Juárez y Corregidor a Tercer Piso del Palacio Federal en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 19 al 24 de mayo de 2021. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema Compranete. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y con iniciativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de esta licitación, resultado de la cual la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos licitados por la convocante y fue la solvente más baja en la presentada por servicios especializados para la construcción sustentable SADC, y por lo tanto se le adquire el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número LO00900975-27-2021, por considerar que su propuesta con un multo de 2.578.459 pesos con 36 centavos, incluyendo el impuesto del valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta son perfectos para la empresa Servicios Especializados para la Constitución Sustentable, de notificación en forma, y para ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus conectos a las 13 horas del día 24 de mayo del 2021 en la oficina de la Dirección de Obras del Centro de Asistencia de Nuevo León, ubicada en la avenida Benito Juárez, corregidora número en Palacio Federal Tercer Piso, en esta ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se reciba la notificación de este fallo, conforme al indicado del artículo 48, presión 1 y 2 de la Ley de las Cortes y Servicios de las Finanzas Humanas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente, antes de la firma del contrato, iniciar los trabajos el día 18 de mayo del 2021, los cuales tendrán una duración de 218 días naturales, conforme al dispuesto en la base de segundo, apartado 2, párrafo 4, o la comocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados de dicha pasión. Para constancia y a fin de que solta efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento de las personas que en él intervinieron, haciéndose constar que no hay asistencia por ninguno de los licitantes, por lo cual se da oportunidad de presentar.